Xiaomi nos acaba de sorprender con un nuevo teléfono de la serie Redmi Note 12 y no es este Redmi Note 12 Pro Plus ni tampoco el Redmi Note 12 Harry Potter Edition sino que es el nuevo Redmi Note 12 T Pro ¿Quieres saber más acerca de este teléfono? Pues empezamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y es que Xiaomi ha decidido bautizar a su nuevo teléfono de la serie Redmi Note 12 con la terminología T Pro y es que ahora tenemos una fusión de estos dos, un Redmi Note 12 T Pro así como el de la serie Xiaomi 12 T Pro que tengo aquí como mi teléfono personal pero ahora Xiaomi ha introducido esta terminología a su serie del Redmi Note 12 y es que por lo general la serie T y T Pro son teléfonos con características altas a un precio reducido y eso es lo que ha puesto en el nuevo Redmi Note 12 porque cuando te cuenta el precio y las especificaciones te vas a caer y es que este teléfono cuenta con un procesador de más de 900 mil puntos en AnTuTu eso significa que tiene un procesador de prácticamente gama alta porque así lo es pero te voy a contar más este nuevo teléfono que Xiaomi ha sacado, el Redmi Note 12 T Pro tiene un peso de 200 gramos, una altura de 16 centímetros su ancho es de 7 centímetros coma 4 y su grosor de tan solo 8 milímetros punto 8 dentro de su pantalla vamos a encontrar algo bastante destacable y es que este teléfono parece que está lanzado para los juegos y es que tiene una tasa de refresco de 144 Hz dejó atrás, dejó en el pasado a los 120 Hz que incluso gamas altas lo tienen sino que este lleva a un punto más alto de 144 Hz su respuesta táctil es de 270 Hz tiene una pantalla con HDR10, Dolby Vision y Full HD+. desafortunadamente vienen dos puntos no tan buenos para la pantalla y es que el primero es una pantalla de tipo IPS LCD no es pantalla AMOLED y es que por su precio como vamos a ver más adelante está bastante bien otro de los puntos no tan fuertes en este nuevo dispositivo que Xiaomi acaba de lanzar es que tiene una pantalla con un brillo de solo 650 nits de brillos así que no va a ser bastante brilloso como los últimos teléfonos que acaban de salir pero espérate, te sigo contando más de sus especificaciones para que puedas saber si realmente lo vale o no y es que si de potencia hablamos, este teléfono es bastante potente tiene un procesador de MediaTek, el Dimensity 8200 Ultra así es, un procesador que corre a 3.1 GHz es un procesador bastante, bastante poderoso como les dije al inicio, con una puntuación de más de 900 mil puntos en AnTuTu Benchmark por cierto, su GPU es la Mali-G610 y si de memoria se trata, pues también es bastante bueno ya que su almacenamiento viene con UFS 3.1 bastante bueno de todas maneras pues su almacenamiento viene con UFS 3.1 una lectura bastante rápida 128, 256 o 512 de almacenamiento mientras que la RAM es de 8 GB o 12 pero también es bastante rápida ya que cuenta con la LPDDR5 así que en potencia no nos podemos quejar es un teléfono bastante poderoso que viene con 3 cámaras en la parte de atrás 64 la principal, 8 la gran angular y 2 la macro la de macro sí puede ser que esté de adorno pero espérense que llegamos al precio sin embargo, antes de hablar de esto vamos a ver que también cuenta con una cámara selfie de 16 megapíxeles capaz de grabar a Full HD 60 fotogramas por segundo mientras que la principal, si no te lo dije es a 4K 30 fotogramas por segundo y ya casi estamos llegando al final y vamos a hablar ahora acerca de su batería de 5080 mAh con una carga rápida de 67 watts como sistema operativo tenemos a Android 13 MIUI 14 así que está prácticamente en lo último y luego algunos agregados que este teléfono tiene es que viene con infrarrojo tiene jack de 3.5 para utilizar auriculares con cable también tiene wifi con doble banda y 5G dual para que puedas conectar dos sim cards dos chips con 5G sin ningún problema lo vas a resistir con este teléfono y es que el procesador es capaz de hacer muchísimas cosas por cierto, antes de terminar sería bueno mencionar que este teléfono cuenta con altavoces duales así que vas a tener un teléfono estéreo y por lo general en sus últimas versiones del Redmi Note Xiaomi viene incluyendo altavoces que se escuchan a la par tanto el mismo volumen en la parte inferior como en la parte superior para que no se escuche un poco raro como algunos teléfonos aún integran diferentes altavoces para el altavoz estéreo y si de resistencia se trata este teléfono cuenta con IP53 así que va a resistir salpicaduras de agua sin ningún problema ojo, no es sumergible a tenerlo en cuenta y ahora lo que más esperamos en este teléfono es el precio y es que en euros este teléfono cuesta 210 euros el cual es un precio realmente descabellado es un precio bastante bajo para lo que este teléfono ofrece y si hablamos de la conversión en dólares solo aumenta 15 dólares eso significa que va a costar 225 dólares y si hablamos en soles peruanos es algo que te va a gustar bastante ya que solamente llega al precio de 830 soles peruanos muchísimo más barato que las versiones que nos están llegando a nosotros desafortunadamente esta versión solo ha salido para China pero recuerda que a través de algunas páginas importadoras los puedes llevar a cualquier parte del mundo entonces déjame aquí en los comentarios ¿tú estás interesado en algún teléfono con estas características a este precio? ¿lo importarías a tu país? les estoy leyendo y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda, yo soy Fuerza Vala chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!